Bueno, comprobaciones de la Tunestine, aquí con el amigo Miguel Ecoalfa 8 Delta EcoCharlie. Vamos a probar un repetidor que está a unos 90 kilómetros de la isla hermana de Gran Canaria. Buenas tardes saludos Ecoalfa 8 Delta EcoCharlie. Señales su espada. Y a un metro del suelo, con lo cual le haría falta para que funcione 3 o 4 metros más de altura. Pero es lo que hay y es lo que tenemos. Esta es la zona en la que estamos situados, por la zona de Machado. Buen horizonte. O sea que el satélite es fenomenal y vamos a ver si sale un pájaro de estos y le pegamos un par de tiros. Bueno, comprobaciones a 100. Perfecto todo. Sí, sí, está sobre una base imantada. Está ahí puesta, bueno, más que puesta está tirada porque está hasta eso, como podrás ver la foto, está un poco ladeada. Pero tiene una base imantada. Todas más de esas antenas funcionan los dos, como todo en el trabajo de la isla. Probablemente es de la metálica. Para tratar el techo del coche está casi casi haciéndolo a veces. Buenas. Está muy bien. excellente. Vale, pues nada. Lo alegro escucharlo. Yo voy a estar por aquí cuando perdido un rato se dará una prueba con la X390. Está muy bien sorteacionaria. i i